La semana pasada sucedió el desastre de derrame de melaza en el Ingenio La Magdalena, donde varios trabajadores de la misma empresa han trabajado día y noche. Ahora el ambiente cambia, pues los trabajadores del Ingenio han tomado a bien las medidas y recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Hemos estado siguiendo instrucciones con el Ministerio de Medio Ambiente y hemos estado implementando todas las medidas, 24 horas, durante todos estos días. Y ya el día de ayer, por la noche, a las 11 de la noche, logramos abrir el cauce del río nuevamente y ya está fluyendo el cauce natural con su contenido natural. Eso nos va a ayudar a revertir la situación y seguimos con labores de limpieza y también en la ribera, dentro del río, viene personal que viene limpiando toda la ribera para tratar de ir dejando esto como estaba anteriormente. Se decía entre la gente que el Ingenio iba a ser cerrado este día, pero los encargados desmintieron esto y aseguran que siguen en pie trabajando por salvar ese río, a pesar de que ya fueron varios afluentes los contaminados. Seguimos todos trabajando, estamos operando, no sé si en el transcurso del día podemos tener alguna notificación, pero aquí en el Ingenio estamos responsablemente atacando la situación y nuestra misión es resolver esta cosa. Todos los trabajadores nos hemos unido para trabajar constantemente las 24 horas, tres grupos divididos. Por otro lado, el tema de los 10 millones de multa que se llegaría a poner al Ingenio no es nada agradable para los representantes de esta empresa, pues aseguran que el Ingenio no cuenta con ese dinero. Tal como le digo, las finanzas de la empresa no están muy buenas, entonces una multa de esos calibres no le daría el respiro, entonces esta empresa lo que valdría sería optar a cerrar, entonces ahí es donde sale por la perjudicada de toda la gente, porque el 85% del personal vive alrededor del Ingenio. El Ingenio le da trabajo, empleo directo, digamos, a un promedio de 6.000 trabajadores, de lo cual de cada uno de los trabajadores depende una familia, estaríamos hablando de un promedio de 40.000 personas que dependen de esta empresa. Trabajan con máquinas, con pipas de agua limpia y otros implementos más. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, Punto Noticias.